El economista Huelvian Romero dio a conocer que en el 2019 España se convirtió en el principal país que envió remesas. Al finalizar el año se estima que cerraron con 1.650 millones de dólares. La última información con que se cuenta por parte del Banco Central está a junio. Y a junio teníamos un 9,9% de incremento de las remesas. Si esa tendencia se mantenía durante el año, estamos hablando de 1.600 millones en remesas familiares. Es decir, que se va a incrementar con respecto al año 2018, un poco más de 100 millones de dólares. Si la tendencia a junio se mantenía, llegábamos a los 1.650 millones. Principalmente de Estados Unidos y está repuntando a España. España es uno de los países que más ha incrementado en los últimos tiempos, o en el último par de años, ha incrementado el origen de las remesas que están recibiendo las familias. Eso implica que se trata de migración económica nueva. Porque España no era un país importante en el flujo de remesas a Nicaragua. Sin embargo, en los últimos años se está convirtiendo en un país importante. Eso un poco contradice la idea que se está manejando en el ambiente de que la migración es básicamente política, sino de que tenemos mucha migración económica. Romero afirma que el Banco Mundial proyecta un 3% de aumento de la pobreza este año. El Fondo Monetario dice que todavía en este año vamos a mantener una caída del Producto Interno Bruto. Aunque las expectativas del gobierno, que normalmente son las más halagadoras, tampoco indican que haya un crecimiento. Por consiguiente, si el Producto Interno Bruto se va a estancar o se va a disminuir, lo que debemos de esperar es una reducción en el empleo de la familia. El empleo, o más bien el PIB, es una función del empleo. En la medida de que el empleo se reduce, vamos a tener menor Producto Interno Bruto y viceversa. Si el Producto Interno Bruto se está disminuyendo, es lógico que la cantidad de desempleados o subempleados, que es el problema en Nicaragua, se aumente. Noticias 12, Darlene Tellez.